muy buenas tardes amigos de salud y bienvenidos a un programa más de rehabilitación online un programa especialmente diseñado para fomentar la inclusión e integración social educativa laboral y familiar de las personas con discapacidad mi nombre es rafael falcón y hoy hemos preparado una sesión de taller de cocina saludable para ti hoy vamos a preparar una lasaña de verduras con pollo antes de empezar nuestra receta no se olviden por favor de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos limpiar y desinfectar la superficie de su hogar y también sus insumos utensilios y bueno después de ver nuestro protocolo de limpieza podemos ver nuestros ingredientes y y Gracias por ver el video. 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 ¿Ok? Y esto no les perjudicará para nada. Pero en este caso de preferencia lo voy a hacer yo pre-cocido. ¿Ok? Así que vamos a pasar al siguiente punto de aquí para hacer el relleno. Como siguiente paso tenemos nuevamente una sartén que está caliente. Vamos a agregar un chorro de aceite de oliva. Y a esto vamos a estar caliente un poco apenas nada más para agregar primero nuestro pollo. Pollo picado en cubos. Vamos a agregar un poco. Vamos a agregar un poco de sal. Y es solamente eso primero. Y es solamente eso primero. Muy bien. Lo que puede hacer es que se empiece a dorar. Apenas un poco vamos a agregar las verduras en el siguiente orden. Vamos a agregar primero en este caso ajo. Para que empiece a dorarse bien. Para que haga el sabor del ajo o del pollo. Apenas esté dorando agregamos nuestra cebolla blanca. Mezclamos de igual manera. No quiero que se cocinen demasiado tampoco el pollo. El pimiento también. La zanahoria. Y por último el brócoli. Y a esto ya vamos a dejar cocinar un poco más. Qué bonito color que tiene esto. Vamos a cocinar ahora sí con un poco de sal. Pimienta y orégano. Una buena cantidad. Listo. Esto va a ser nuestro relleno. De cocción está suficientemente bien ahí. Vamos a dejarlo reposar. Para pasar al rellenado. Para el armado de la lasaña tenemos aquí un molde. Que debe resistir el calor. Porque vamos a mandar al horno. Primero vamos a agregar un poco de nuestra salsa blanca que tenemos. Y ya sea en colarla. También se puede hacer. Si no normal no pasa nada. No va a afectar mucho. Vamos a agregar un poco como base. Un poco para que nada más no se pegue nuestra pasta. Y ya está. Vamos a agregar. Nuestra pasta de lasaña. Y ya está. Y ya está. Y ya está. De igual manera vamos a agregar otra vez un poco de salsa blanca. Un poquito. Y ya está. 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 Voy a abrir. Y ya está. Ahora tenemos aquí. Que quede por todos los lados. Double y la pizza afuera. Un poquito más de salsa blanca encima para que se vea bien bañado. y tenemos queso mozzarella para cubrir ese es uno vamos a repetir el proceso un par de veces de igual manera vamos a hacer con la masa en este caso vamos a agregar primero el relleno un poquito de polvo acá vamos a repetir un poco también vamos a completar esto de acá a todas las palabras la salsa vamos a agregar nuestro relleno y de nuevo vamos a agregar por mes de mozzarella y vamos a cumplir el tercer paso si quieren hacer más capas normal no hay ningún problema solamente voy a hacer tres porque para mí es suficiente haremos nuestro último último capa de relleno todo, que traiga todo expandimos ya si queda poquito aquí porque igual hay bastante relleno suficiente para poder alimentarnos bien vamos a terminar con la salsa expandiendo por todo lado listo y terminamos con queso mostarela esto lo mandamos al horno como ya está la masa precocida va a ir tranquilamente en 10-15 minutos ya está hasta que se gratine y luego lo retiramos este es el resultado ya después de haberlo horneado un buen tiempo aproximadamente como les dije unos 10-15 minutos ok ha quedado bien jardinado también yo de paso le he gratinado un poquito más porque tengo una jardinadora en mi horno si ustedes si no lo dejen un poquito más igual va a quedar así espero que les haya gustado la receta de hoy disfrútenla háganla en casa para el fin de semana queda excelente una opción saludable para poder pasar un momento en familia comiendo una lasaña diferente ya la siguiente receta veremos algo nuevo no se olviden suscribirse al canal darle like al video compartirlo con sus amigos y familiares para así poder llegar a más personas nos vemos en un siguiente video muchas gracias por participar en esta sesión de rehabilitación online no olvides ingresar al canal de salud perú en youtube compartir este enlace con tus amigos para así poder llegar a más personas con discapacidad y recuerda cuidar tu alimentación es muy importante ejercítate y mantente activo sigue nuestros consejos de limpieza en el hogar y lo más importante quédate en casa gracias